Desde el bloque arcista del oficialismo se postula la senadora Ana María Castillo a la presidencia. Al respecto, la misma señaló que al rechazar la plancha de Andrónico Rodríguez es momento de dar prioridad a la plancha arcista, porque ve una desesperación por parte de Rodríguez y que el voto de la oposición desde Comunidad Ciudadana, y creemos, es importante de manera decisiva. Se ha pasado a una próxima instancia, el día viernes se ha rechazado la plancha presentada por el compañero Andrónico, lo que corresponde ahora es dar lugar a la nueva propuesta que se ha presentado, sin embargo, no sea Andrónico, en su afán de desesperación, convoca a una bancada cuando no es el momento, ya pasó esa instancia, por consiguiente pedirle al compañero Andrónico y todo su directorio que se informe legalmente, que actúe conforme a ley y que continúe con los procedimientos de una sesión. Pero corresponde el día de hoy que dé lugar simplemente a las solicitudes, a las correspondencias, donde ahí hacemos presente la nueva alternativa, la nueva plancha. Depende del pleno de la Asamblea, somos 36 senadores y como máxima autoridad el pleno de la Asamblea determinará quién o quiénes van a ser el directorio para esta nueva legislatura. Las tres fuerzas políticas son importantes, no nos olvidemos que gestión pasada, por ejemplo, Andrónico ya ha recurrido a cuatro votos de la oposición, porque cuatro senadoras estuvimos firmes y habíamos indicado que no íbamos a votar por el compañero Andrónico por ese machismo que ha ido expresando en un momento.